Tu papá habrá limpiado el pacho. Se ha metido por ahí. Siéntate a su lado. Muy bien. Carson. ¿Qué? ¿Qué pasa? Le quiero el juguete por si quiere jugar. ¿Qué haré? Mira. Anda. Anda. Muy bien. A ver, levanta a ti. A ver lo que hace. Carson. Dale un tortillo de chanchicha. Otro apodínico. Son muy malos los cazadores. Sí. Ay, mi niño. Ay, mi niño. Ay. 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 Gracias.